Para este lunes 10 de septiembre los sindicatos de salud se unirán a la huelga nacional y en el hospital Escalante Pradilla en la parte administrativa afirman que preparan un plan de continuidad de los servicios en lo que respecta al centro médico en Pérez Celedón ante la eventual participación de los funcionarios. Cuando hay anuncios de movimientos de huelga, lógicamente el hospital se prepara para asegurar la continuidad de los servicios y lógicamente la preparación también es en todos los insumos y todo lo que requiere un hospital para la continuidad de los servicios. En eso sí nos preparamos y aseguramos a la población que el hospital va a contar con todo lo que requiere para una atención normal. Indican que no se suspenden citas ni cirugías porque no conoce quiénes se unirán a este movimiento, por lo que recomiendan estar muy pendientes. Bueno, el llamado a la población es que lo que está programado, el hospital continúa con todo lo que está programado como si va a funcionar normalmente todos los servicios. Lógicamente no podemos asegurar ni descartar que vayamos a tener un movimiento porque el anuncio es nacional, el movimiento de huelga. Hasta que inicie la huelga sabrán qué servicios se darán y cuáles no. Nosotros hasta el momento del lunes sabemos qué apoyo va a haber porque puede ser que algunos apoyen el movimiento, pueda que otros no lo apoyen y que la consulta o la atención se dé con normalidad. Entonces estar muy pendientes, eso es lo que se le puede decir a los usuarios. Sí, lógicamente como hospital tenemos que tener nuestros planes de contingencia, nuestros planes de asegurar que el hospital va a brindar por lo menos las atenciones básicas para que la población esté tranquila, que el hospital sí va a programar todo lo que esté para la próxima semana. ¿El servicio de internamiento, el servicio de emergencias, esos fijos sí se van a mantener? Bueno, lógicamente como hospital y como parte responsable de lo que es la atención, todo lo que está programado, pues lógicamente se mantiene programado y lógicamente lunes se tomarán las medidas correspondientes de acuerdo al movimiento. La atención de servicios básicos como hospitalización y emergencias se darán si hay funcionarios unidos al movimiento.